Tuve un patrón que me pagó muy mal, que ató mi vida y me hizo sufrir Fui su laboratorio de pecar y sus demonios obraron en mí Un sacerdote me vio desmayar, indiferente se alejó de mí Luego un levita me miró al pasar, no le importó que pudiera morir Pero de pronto yo vi que alguien llegó y me tomó con sus manos, casi a punto de morir Él curó y vendó mis heridas, y cuando quise saber quién era el que salvaba mi vida Él me dijo, soy Jesús el buen samaritano Toditas mis heridas el curó, toditas mis lágrimas en jugó Jesús salvo mi vida Él me dio pastillitas de amor, Él me dio destrozas de salvación Jesús salvo mi alma, y que van a hacer para que no crean Yo me encontré con el Salvador, no es un invento, ni es a la fuerza Tengo mi vida anclada en el Señor, y que van a hacer para que no crean Yo me encontré con el Salvador, esto no es un invento, ni es a la fuerza Tengo mi vida anclada en el Señor El que tenga su vida anclada en el Señor, denle una alabanza en esta mañana, aleluya Bendito el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos ¿Quién nos pagará mejor que Él, aleluya? Bendito su nombre Dígale algo en esta mañana al Rey de Reyes y Señor de Señores Tengo un patrón que me paga muy bien Tengo un patrón que me paga muy bien Él me bendice y me hace feliz Él nunca me ha dejado padecer Y su santa presencia mora en mí Ese patrón la espalda nunca me da Él siempre vive muy pendiente de mí Y en la tristeza o en la soledad Él va conmigo, acompaña a mi sufrir Pero de pronto yo vi Que alguien llegó y me tomó con sus manos Casi a punto de morir Él curó y vendó mis heridas Y cuando quise saber quién era el que salvaba mi vida Él me dijo Soy Jesús el buen samaritano Toditas mis heridas Él curó Toditas mis lágrimas en jugo Jesús salvo mi vida Él me dio pastillitas de amor Él me dio destrozas de salvación Jesús salvo mi alma ¿Y qué van a hacer para que no crean? Yo me encontré con el salvador No es un invento Ni es a la fuerza Tengo mi vida anclada en el Señor ¿Y qué van a hacer para que no crean? Yo me encontré con el salvador Esto no es un invento Ni es a la fuerza Tengo mi vida anclada en el Señor Denle alabanzas a ese Dios hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!